Carnaval de Iacuchano José de la Roca, adelante maestro Baila mi supe, trigo carnaval Cata mi supe, baila mi supe, trigo carnaval Desde el carguanazo se oye su canto desde mi coña Y se oye su canto desde el camarazo Se oye su canto desde mi coña Y se oye su canto Canta mi supe, baila mi supe, trigo carnaval Canta mi supe, baila mi supe, trigo carnaval Desde el camarazo se oye su canto desde mi coña Y se oye su canto desde el camarazo Y se oye su canto desde mi coña Y se oye su canto Sucre, sucre presente en los carnavales vencedores de Iacucho Con cariño, para mi Iacucho querido Uf, 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 uf Uf, uf Música ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Carnavales! ¡Gracias! Música 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 Música